que acá lo más lo muestro en este lado las agujas de reloj en sentido contrario está en altura en altura bueno si te deriva a la izquierda el tiro siempre apuntando al centro ¿qué haces? apoyas acá firme apuntas al centro y la cruz la giras del lateral la giras en sentido contrario a la aguja de reloj parecería como que vos tendrías que ir para allá es siempre la inversa de donde tenés que ir para que lo entiendan bueno después si el tiro te queda abajo ponle que olvidemos los otros tiros no existen más nos vamos a este el tiro te queda acá abajo apuntas al centro siempre apuntando al centro querés ir hacia la a la bala de que va hacia la derecha como tenés que girar el tornillo como tenés que girar el tornillo o la torreta lateral en sentido horario pum pum entonces la torre viene para este lado y le dejas un clic antes de llevar el punto el tiro te quedó bajo bueno te vas a la torreta de arriba ¿qué haces? si el tiro está abajo todos pensarían que tenés que ir con la torreta abajo no sentido contrario a las agujas del rojo un milímetro antes que la cruz llegue a la bala y ya está el tiro y si es en la izquierda también sentido en el lateral sentido contrario o sea está la cruz acá tiene que avanzar hasta la bala entonces haces el sentido contrario un milímetro un clic antes que llegue al punto si no te quedó ahí si no te quedó tenés el lugar que sabés que le podés dar un clic más pero casi siempre el el dejarle un clic antes es mejor porque a veces le das un clic más y se pasa así que mirarlo así ponerlo ahí que se vea bien ahí está bien explicado acuérdense que es siempre ahí está los sentidos como son pero normalmente uno piensa que tiene que girar la torreta para el lado de la bala y es en el sentido contrario a donde está la bala y un clic antes así que bueno muchachos no sé cuánto tiempo llevamos son las preguntas que anoté de de otra cosa no me acuerdo si vamos a decir algo más ejemplo esta carabina está pegando exactamente en el centro a 50 metros como vieron todavía en la película tiene más de para para que no le vendan gato polibra a los muchachos que recién empiezan esta carabina ya en este momento tiene que haber pasado los 15.000 los 16.000 tiros es impresionante lo que ha tirado lo impresionante lo que ha cazado pero que pasó toda la vida la mantuve como lo expliqué en una película de desarmar a ver si está el otro caño para que está el otro caño acá está perdón le agarrar con un trapo muy grueso acá arriba y por la recámara le echas dos pavas de agua caliente pero al paro le echas una agarras la otra pava si está tu tía y tu hermana como dije en la película le echas también cuando esto está calculale ponele que esté cerca de los 90 98 grados y ahí agarras la agarras bien con el trapo y la baqueteas pum 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 y si pones un papel ahí van a salir todas las partículas van a quedar todas las partículas de plomo por eso esta carabina todavía está pegando a una tanza de 0.40 después de que se emite entonces si vamos al tema de que la gente dice no yo compré una carabina que tiene 8 microestrías 9 microestrías 40 microestrías lo único que vas a lograr es emplomar más el caño no no es que el arma va a tener no es que el arma va a tener más precisión no es que el arma va a tener más precisión mentira lo que pasa es que todo marketing hermano yo tengo 4 carabinas y esta es la más vieja tengo una FM deportiva que es muy buena que es la última una de las últimas que salió con jugadores que hacen los militares que anda muy bien pero el sistema de gatillo tiene un gatillo diferente esta suela peino que normalmente si quieren hacer puntería el gatillo hay que con esta o allá les voy a mostrar con este dedo con la punta del dedo pero acá pum el disparo no como hacen a alguno que le mandan el gatillo y luego la carabina está descalibrada no que está descalibrado tu dedo entonces voy a aclarar un par de mitos pelotudos que a veces le venden a la gente y lamentablemente por ahí como todas las cosas el que no sea de mecánico va al mecánico te dice te cambio medio motor y que sabe si el tipo lo armó no sabe lo que hizo pero en esto pasa lo mismo voy a hacer otra película donde les voy a enseñar a tirar el vuelo la perdí al pacto y a la libre como es porque esto esto es como los trabajos el albañil el electricista el plomero que hace cuando está la ayudante lo tapa y une los cablecitos y dice anda a buscar traerte la pizza para que el otro no aprenda esa es la mala leche que hay en el mundo no solo en la Argentina entonces yo lo voy a cagar hermanos porque yo les voy a explicar como se tira y ustedes cuando siempre en el grupo hay uno que sobresale bueno tipo por ahí práctico más o sabe y todos quedan atrás mirándole como pero mira como tira no vos podés tirar igual que ese y yo te lo voy a decir porque no me voy a guardar las cosas no me la voy a llevar al cajón porque si me la lleva al cajón no se le va a poder contar ni al que está este no ve que está esta no puede hasta poder igual que yo entonces yo se las voy a contar y se las voy a decir con la escopeta se los voy a mostrar y ahora se los voy a decir que esto se los voy a mostrar con el 22 como si esto sería este es un 22 y si fuera un busil lo mismo que esto nadie lo dice porque nadie quiere que lo supere y eso sabe como se llama soberbia la vamos a hacer muy corta vos tenés el rifle apuntado apetea el carillo o lo apetea cualquiera el tema es que vos me digas no la bala varía esta bala no para que vos me digas que la bala varía tiene que pegar los tiros vos tenés que llevar a tirar perfecto entonces vos decís si no che la bala está variando en una misma bala estamos hablando de una sola calidad el rifle está calibrado para esa bala y tiran pum y pum no no agrupa agrupa pelusa igual que la pistola la pistola como me vas a decir que una pistola agrupa les voy a enseñar algo también ya que estamos hablando la pistola está descargada no tiene calor bajo el martillo como les dije no a la bestia como hacés con la pistola fácil mirá con el dedo choto y todo lo voy a hacer mirá voy a agarrar la pistola así todo el mundo agarra este dedo no sé si habrán visto algunos que ponen el dedo acá de este lado así y tiran pa 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 para que la pistola no la haga para acá no 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 cuando voy a empuñar la pistola olvídense las palabras en inglés cuando voy a empuñar porque esto es empuñadura no grip empuñadura empuñadura en castellano cuando voy a empuñar la pistola y querés hacer un tiro muy fino agarrás este dedo el que viene arriba lo apoyás arriba de este y este te está corrigiendo esta variación vamos a hacerle un guazo y en guaraní pero hay un detalle mirálo del costado que se olvidan de esto que la pistola también hace esto ¿a dónde está el secreto? en este dedo estos dos dedos este aprisiona pero no tampoco agarrarlo como una viste que se te va acapado te va a pegar un pistolazo a la cabeza no el tiro es suave apoyás este dedo que empuña la pistola este apoya este para que no haga esto cuando vos pulsa el gatillo y este de abajo mirálo este de abajo este dedo largo es el que tiene tiene la pistola para que la pistola no haga esto cuando vos apretas el gatillo pum pum para arriba y para abajo entonces vos ya ahí tenés asegurado que la pistola con este dedo no se te va a ir el tiro para abajo y el gatillo lo voy a hacer con el dedo que este está choto y lo vamos a hacer así mirá el gatillo peina el dedo peina el martillo al gatillo perdón al gatillo lo peina no acá a la mitad el gatillo no así sino visto de ahí mirá se toca con la punta entonces también tenés menos errores de movimiento en la pistola ¿se entendió? bien ahora otra cosa en la pistola la pistola es un arma muy corta con la diferencia que tenemos entre una y otra que la derivación angular si nosotros tenemos un error lateral arriba o hacia abajo obviamente vamos a hacerlo en angular para que se note más yo acá tengo un caño ponelo una boludez de 70 centímetros junto con la culata ponelo que casi llega al metro bueno entonces vos ¿qué pasa? tenés mucha menos desviación en este tamaño de caño que en este cortito si acá derivaste 2 milímetros la desviación esto está así la desviación vamos a decir que sea a la derecha la desviación angular a medida que avance a la distancia va a ser proporcional se va a ir abriendo o se va a ir bajando o se va a ir subiendo en este tenés menos margen de error ¿por qué? porque tenés un apoyo mucho mejor tenés un largo mucho más de caño y el error es mínimo al de una pistola entonces la pistola tampoco es que agrupa el que hace la cargada es uno con la pistola si vos le ponés yo a veces escucho cosas raras cosas raras si a la pistola no yo la cargo vamos a decir un ejemplo 45 la cargo lo voy a decir en inglés porque todo está imbalanza en inglés la cargo con 5 greg para mí la carga especial para una 45 después te dicen la cargué con 4,2 con 4,3 con 4,7 con 4,8 con 5 yo le doy una pregunta en un arma que tiene tanta para un tipo que no está práctico y algunos que están prácticos tampoco lo pueden hacer ¿cómo vos pensás que un greg 2 perdón no llega un greg 0,2 0,5 0,7 que vos acá vas a mejorar la precisión no la precisión te la va a dar este dedo y esta empuñadura y el tiro con la mano el cuerpo flojo no rige así como que está por tirar con un cañón 105 milímetros no es un tiro suave si querés un tiro de precisión si querés un tiro rápido agarra bien la pistola pum 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 y ya en tu mente tenés sabés la corrección que vas a hacer de altura porque esta pistola patea mucho entonces vos pum 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 pero este dedo no te deja bajar la pistola poner el dedo acá a la par son cosas que veo en Yanquilandia nada más no existe bueno en el fusil lo mismo hermano yo les voy a enseñar como nada tiramos un fusil y después le van a decir de acá se colgaba el paraguas mi abuelita a los otros viste que siempre lo dejan ahí tirado no los voy a cagar porque nadie quiere decir lo secreto quieren ser ellos y no es así mirá cuando vos tirás con un fusil ubicas el centro o sea obviamente que toda la mira que lo saben todos que la mira esté perfectamente blanca que no haya ninguna sombra en la mira estamos hablando de miras pedorras que es una mira muy buena bueno estas son chinas están hechas con llegaron a la perfección los chinos de poner este plásticos pulirlos a llegar al punto de que tenga la nitidez de un cristal por eso esta vale en 3 mil pesos y la otra vale en 4 mil dólares ahí está la diferencia que las lentes son verdaderamente de cristal pulido y estas son de plástico pulido pero pegan igual esta es la misma tira mirá esta es una sabás la conozco yo y que la hizo nada más tengo otras más viejas todavía y pegan igual que esta bueno lo de escospeta va en la otra película pero ahora sí les voy a enseñar cómo es el tema el tema del fusil es el siguiente no está y después agarró el fusil así viste como que el fusil te va a llevar a vos no, no te va a llevar el fusil lo apoyás suave primero vamos a hacerlo sin lente mirás por arriba o tenés el blanco vamos a ver un blanco no un animal tenés el blanco mirás por arriba el blanco bajás la cara y ahí vas a saber si la mira porque la cara tiene que ir a la culata no la culata a la cara es lo mismo que pasa en las escopetas la cara va a la culata si ahí cuando vos enfocaste a mano alzada levantás rápido y calzas y la mira está toda blanca es porque realmente la mira está en la distancia que tiene que estar a tu ojo si ponés la mira así y la mira te da sombra es porque o tiene que ir para adelante o tiene que ir para atrás de acuerdo a la cara tuya si la cara cuando vos la encarás no llegas con la corrección corriendo la mira no el corrector sino llevando la mira para detrás y para adelante no llegas a calzar rápido y que te quede la mira nítida clara toda en la periferia del círculo es porque necesitas correr o un poquito para acá o un poquito para adelante lo esencial es que toda mira para un tiro rápido o sea si vas a tirar la libra a la carrera o vas a decir no, no para estar en un lugar y apoyar no, no para tirar rápido vas a hacer esto y la mira tiene que estar en su lugar o sea tiene que estar todo 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 claro segundo si querés hacer un tiro fino querés hacer un tiro fino bueno el refiero lo agarra como una bestia lo apoyás así en el hombro pero lo agarrás como si agarrarías una mina ¿se entiende? entonces ¿qué haces? mirás por arriba ¿para qué? para tener la línea el blanco lo mirás por arriba aunque esté a 100 metros no me calienta y buscás cuando la mira te quedó si la mira no te queda porque tu cara es muy flaca por ejemplo como la mía la cara vos lo podés suplementar a esto con una goma con una madera se lo hace a un carpintero pero estamos hablando de cosas muy finas ya para tiros muy finos que no te apoyó la cara y no te queda la mira porque tu cara es muy flaca y te vas muy arriba de la mira si tenés una cara gorda por ahí te queda lejos de la mira cuando vos ponés la cara la cara media es torta entonces la mira se te aleja entonces ¿qué hace? vas a tener que darle un desgaste acá por eso para los que tienen la cara flaca están las culatas que se llaman Montecarlo al pedo no la hicieron las Montecarlo son para que cuando vos calzas el rifle no tengas que ir hacia arriba de la mira porque cuando vos hiciste vamos a hacerlo exagerado cuando vos hiciste así o así la mira vos la vas a ver blanca pero vos al hacer así o hacer así exageradamente vos estás corriendo el tiro hacia los laterales sí o sí y si encarás la mira décimas más arriba o décimas más abajo el tiro te va a quedar arriba o te va a quedar abajo entonces lo importante es que la mira el encare sea limpio cuando vos apuntaste con la mira el encare sea limpio pero con la mira a mano alzada no importa si temblás si vos no podés tirar con apoyo no, no, no calienta o sea vos calzás y la mira está blanca listo está toda la periferia blanca es que la mira te calzó justa entonces vos sale un bicho lo estás viendo al bicho y con los dos ojos abiertos no con un ojo abierto y el otro cerrado así no los dos ojos abiertos ¿por qué? porque si vos tirás en un campo que es llano verde vamos a decir ejemplo y la liebre va corriendo vos con este ojo estás viendo si la liebre pega una sentada y se va para un costado ¿qué pasa? si está con los dos ojos cerrados desapareció la liebre ¿de dónde mierda se fue? ¿lo busca para arriba? no, no la liebre pegó una sentada para un costado pero vos con este ojo la estás viendo si estás tirando con los dos ojos abiertos ves para dónde pega la gambeta entonces vos ya cuando viste la gambeta con el leajo izquierdo ya corrigiste bueno ¿cómo tirás a una liebre a 100 metros? que esto vamos a hablar ahora hablamos de medida primero digo ¿cómo es el tiro? y después hablamos de medida bueno una vez que te quedó todo bien que vos enfocaste y la mira te calza justo acuérdense la cara a la culata no la culata a la cara entonces ¿qué haces? ejemplo para un tiro para calibrar el gatillo lo mismo que dije la pistola lo voy a hacer con este porque con el otro no se va a ver el rifle suave y ahora está el secreto de que no se te mueva que no tenés que respirar no respirar te relajas vamos a decir para un tiro fino te relajas respiras normal después haces dos o tres respiraciones de un centímetro muy cortita en la última cuando vos aspiras en la cortita cortito vas largando y a la mitad de la que vas largando peinas el gatillo para atrás no así sino que lo peinas vas largando el aire suavemente y tiras pero con el rifle agarrado pero no anclado el cuerpo bueno ahora vamos a decir una cosa el otro día vieron que la película le tiró una tapa yo a 50 metros exacto el tiro bueno por eso ahí vamos a sacar los mitos de los aire no vendamos cosas que no son esto está calibrado a 50 metros vamos a ser honestos un ejemplo yo le tiro esto a 50 metros apuntando al centro del centro de esto y el tiro me va a pegar acá acá va a pegar el tiro me va a caer entre 24 26 28 centímetros de acuerdo a la bala entonces yo les pregunto a ustedes me ha pasado 500 mil veces y me da escalofrío cuando te dicen no porque yo con la carabina le tiro a una bizcacha y le pego el tiro a 100 metros hermano no hablemos tantas boludeces ¿por qué? porque vos te hago caminar 4 cuadras y vuelves las 4 cuadras y cuando agarras el rifle si vos no sos muy práctico haces así con el caño y todos ustedes lo saben haces así o sea que que pegues a una cabeza que a 100 metros debe medir 2 milímetros y le pegues un tiro a la cabeza o fue de atrás o le pegaste de pedo no hay otra si tenés un apoyo bueno el tiro lo vas a hacer 100 metros pero yo te pregunto a vos si vos tenés una mira este común y corriente ponele en un PSP si esto te estoy diciendo que cae 24, 28 el PSP está cayendo 90 centímetros ¿qué hace? te compras una mira con acutrag de 8 mil dólares y empezás a dar clic, clic, clic 100 milímetros y vas y ahí apuntás y tirás después va a tirar 40 clic, clic, clic 40 nada, nada, nada el tiro lo tirás con la cabeza vos sabés que esto te cae 24, 100 milímetros si vos tenés práctica vos sabés que le vas a tirar obviamente a 100 metros vas a tirar a la paleta no le vas a tirar a la cabeza si tirás a la cabeza porque eso es un fonfarrón entonces ¿qué hace? vas a poner la cruz en la paleta y en vez de apuntar la paleta que la liebre es así en vez de apuntarle a la paleta la pasas unos 2 milímetros arriba el lomo tirás y el tiro está en la paleta si la liebre va corriendo ejemplo 80 metros 90 metros vas corriendo la liebre en la carrera ¿qué es lo que hacés? embocás la cabeza en la liebre y tirás tom la concha se cayó se cayó la cámara la mierda se asustó tenía miedo que le cague un tiro bueno si la liebre va corriendo a 80 90 metros eso se adquiere con muchos tiros pero sí les voy a decir cómo y si lo practican le va a salir ¿qué haces? apuntás cuando va corriendo la tenera de la liebre que pasás adelante de la cabeza 3 milímetros yo estoy hablando acá en la mira no estoy hablando allá no me fui con un metro tiré el tiro y me fui a medirlo allá cuánto era no sé pero de acá vos la 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 mira la pones la recta la abscisa la corres 3 milímetros la nariz acá no allá porque allá no sé si son 3 metros 4 la pones acá y la ordenada la subís 3 milímetros más arriba y el tiro está en la paleta 100% categórico 3 milímetros adelante en la nariz 3 milímetros arriba el tiro está pegado en la paleta cosa que con un fusil no pasa porque a mí me pasó le tiré un chancho a la carrera una vuelta que lo volteé se paró salió corriendo y con el fusil le tiró 70 metros que calculemos una bala que habré tirado la bala que habré tirado andarían para que se den cuenta las velocidades por qué pasó eso le tiré con una bala pónganle de 320 metros por segundo y el fusil anda en los 800 900 metros por segundo la diferencia es abismal entonces qué pasó el chancho iba corriendo le pego el tiro se cae se levanta cargo de nuevo y le apunto a la nariz para pegarle en la cabeza y le pegué adelante en la nariz y el chancho se me fue entonces qué quiere decir ahí está la diferencia de velocidades esa es la diferencia de velocidades pero muchachos acuérdense nadie más que nadie el único el único tema acá es práctica acuérdense de no agarrar el rifle apretado como una bestia sino relajado bajá mirás el blanco bajá la mira cuando la mira blanqueó estoy hablando con apoyo cuando la mira blanqueó respirás muy suave tres veces hasta que te acostumbrés respirás un centímetro y largas una respirás un centímetro largas otra no no un centímetro para que se dé una idea y en la tercera cuando ya estás por terminar la respiración traes el gatillo con la punta el dedo muy suave para atrás y vas a meter bala con bala así que muchachos lo que hay y los mitos a todo lo que quieren ser más que todo tanto en el fusil como en el 22 se comporta de la misma manera un tiro de precisión otra cosa es que si vamos a decir voy a tirar a 500 metros con mi fusil que es un silva silva safari yo con la silva safari no tiene lo voy a decir así no voy a decir la palabra en inglés no tiene la pelotita de corrección lateral o sea de deriva o corrección de altura entonces vos en tu mente ejemplo en el 308 si tira un tiro yo lo tengo calibrado de 100 metros estoy en centro y quiero tirar a 300 a punto a ver si está el papel acá ahí está mirá yo quiero tirar un tiro a 300 metros el blanco es este saben donde lo pongo acá 3 milímetros abajo o sea levanto la cruz 3 milímetros más arriba del blanco 3 a 4 milímetros depende de la bala que usés y vas a estar en el centro de 300 metros con una mira común y corriendo sin tener miras de 8 lucas que bueno la mira de 8 lucas le ponés 100 metros y va a pegar en 100 metros que te va a corregir la caída la parábola de la bala o sea que con cualquier porquería vos podés pegar lo único que tenés que hacer es practicar bueno muchachos creo que les respondí todas las preguntas que me hicieron espero que se haya entendido y que se haya entendido lo lo chacarerito que hicimos lo de la mira que es lo común y corriente pero denle un click antes de llegar a donde hizo el impacto ustedes van corriendo la curva un clic antes y la paran porque porque si les faltó que normalmente no si les faltó le hacen un clic un clic más para ver el sentido que fue así que bueno muchachos espero que les haya gustado hoy no hay tiro porque no puedo tirar dentro de mi casa así que les mando un abrazo para todos muchas gracias por la buena onda muchas gracias por todos los comentarios que hay buenísimo gracias por amigos que han saltado a a ponerle los puntos a los que me han insultado gracias por eso que la verdad que es un buen gesto de un amigo de que cuando alguien te insulte un amigo diga la verdad así que muchachos ya saben con el 22 con el fusil es lo mismo acuérdense antes de disparar la respiración corta y de no agarrar el rifle sino como que sería una mina el rifle viste la toca suavecita viste y gastillo también la toca suavecita para que el tiro salga porque cuando vos gastillás haces lo mismo que con la pistola con el fusil pasa lo mismo lo mismo lo mismo con una cosa que con la otra solo que la diferencia angular de una pistola va a ser mucho mayor por el largo del caño así que bueno amigos gracias a todos espero que les haya servido no me puteen nos vemos no me puteen